Bueno, doctora Martí, a ver, entonces, ¿el congreso es cuándo? Congreso comienza el día 5 de septiembre. El día 5 de septiembre tenemos los cursos precongreso. En estos cursos se van a... hay cuatro tipos de cursos. Nos están facilitando la opción de hacer dos de tipo de modelación y dos de muestreo con alta tecnología. Estamos trabajando con el antiguo Ingeo Minas, que ahora es el Instituto Geológico Colombiano. El doctor Garzón va a hacer un curso sobre utilización de láser para hacer mediciones de contaminantes atmosféricos. Que avance, importante. Sí, sí, y es una técnica que es la idea de que se comience a popularizar, que realmente se aplique en varias ciudades. Ya hay una en Medellín, está haciendo algo. También viene uno de los investigadores de Medellín, el doctor Bastidas, viene también a trabajar con nosotros. Hay uno de los cursos que lastimosamente, de un cubano, a dictar el curso. Y ya nos toca dictarlo vía internet porque tuvo problemas con el visado. Cosas de estas, lastimosamente, no pudo venir. Que precisamente también va a reforzar en las nuevas tecnologías para hacer mediciones atmosféricas a partir de láser. Y ya comenzamos el día miércoles, es la inauguración del Congreso. Dentro de los asistentes que van a participar, tenemos gente que ha trabajado con el premio Nobel de Química, que le dieron su premio Nobel precisamente a raíz de la capa de ozono. Mario Molina, viene su compañera de trabajo, Luisa Molina. Viene, ese día también tenemos la intervención de Karina Migloranza, una argentina que tiene mucha experiencia en la medición de compuestos orgánicos persistentes. Esteban Abad, también tiene experiencia en compuestos orgánicos persistentes. Esa misma, por la tarde, pues vamos a tener el cóctel de bienvenida. Y ya el día jueves es el día fuerte. Por ejemplo, ahí es interesante, cuando yo le decía que quiero mostrar una Cali amable, es porque afortunadamente la gente de Metro Cali nos presta, ya me aseguró que jueves y viernes vamos a tener el bus eléctrico que está en prueba para ponerlo a funcionar aquí en Cali, para que nos recoja a los asistentes del Congreso por la parte sur de Bogotá, nos la recoja para llevarlo a la universidad. Y ese día, el día jueves, van a estar también participando Yeramután. Y vamos a tener la idea de que tanto el mismo miércoles, el jueves y el viernes, vamos a presentar los casos, casos típicos de cómo es el estado de las tres grandes ciudades. El día miércoles se va a presentar el caso Bogotá. El caso Bogotá es no contar qué tanto hemos investigado sobre calidad de aire, sino cómo está la atmósfera de Bogotá. Lo hace el doctor Rojas. El día jueves vamos a mostrar el caso Medellín. Vienen dos investigadores que han estado trabajando en el tema. La doctora María Victoria Toro, el doctor Bastidas, vienen a contarnos cómo ven ellos la calidad del aire de Medellín. Y el día viernes nos toca Cali. El día viernes vamos a presentar el caso del estado de la calidad de aire de Cali. Por ahora está agendado, ya confirmado, el cierre del Congreso nos lo hace el señor ministro del Medio Ambiente, nos va a acompañar. Ese día, el día viernes, es bien interesante porque hemos programado presentar el caso Cali. Y viene, nos ha colaborado el DACMA, tanto en la organización del Congreso como en su participación. Y viene la presentación del Ministerio del Medio Ambiente. Se le ha dado este espacio porque en este momento nosotros tenemos la norma de calidad del aire. La primera, salió en el 2006, hubo una modificación en el 2010. Y estamos aquí a puertas de la nueva modificación. Estamos esperando si la firman ahorita el 4 de septiembre o la firman en nuestro Congreso. Estamos en Corazón Pacífico, Desarrollo Humano. Estamos hablando de calidad del aire de nuestras ciudades. Como lo ha expresado la doctora Marta Isabel, van a hablar en el Congreso de la calidad del aire en Bogotá, en el momento, en el presente, en Medellín y en Cali. Ya regresamos.